Celebren su boda en el mejor escenario de Morelos, Excedra Jardín Boutique, un lugar ideal para hacer de su evento una experiencia inolvidable, ya que su equipo de profesionales están comprometidos con ofrecerles el mejor servicio, superar sus expectativas y hacer sus sueños realidad. Excedra Jardín Boutique les ofrece las mejores instalaciones para la realización de su boda, brindándoles un ambiente de exclusividad y elegancia rodeado de exuberantes y bellas áreas verdes que hacen de este increíble lugar un espacio único. Cuenta con capacidad para 300 invitados y espacios como terraza, alberca climatizada, un amplio estacionamiento, área lounge, área infantil y búngalos. Además de sus hermosos espacios, Excedra Jardín Boutique pone a su disposición un personal altamente calificado, que cumplirá con todas sus necesidades, así como con una variedad de servicios que ustedes pueden necesitar para el día de su boda, entre los cuales encontrarán servicio de banquetes, coordinación de eventos, ballet parking, personal calificado, grupo musical, servicio de fotografía y decoración de su evento. Además, les ofrece el servicio de hospedaje en sus búngalos que están completamente equipados para su comodidad. Excedra Jardín Boutique es una empresa líder y vanguardista, responsable y comprometida, que busca satisfacer y superar sus expectativas para que su boda sea justo como la soñaron y más.